El combate espiritual. Capítulo 38. Hay que aprovechar todas las ocasiones de combatir para adquirir las virtudes, especialmente las que implican mayor dificultad. No me conformo con que no huyas de las ocasiones que se te presentan para adquirir las virtudes. Quiero que a veces las busques y siempre las abraces inmediatamente y con alegría, como algo de gran valor y digno de aprecio. Y quiero que aprecies y valores más las que son más desagradables para tu sensibilidad. Lograrás esto con la ayuda divina si grabas bien en tu mente las siguientes consideraciones. La primera es que las ocasiones son medios adecuados y hasta necesarios para adquirir las virtudes. Por eso cuando pedimos al Señor las virtudes pedimos consiguientemente también las ocasiones. Pues de otra forma la oración sería vana y estaríamos contradiciéndonos a nosotros mismos y tentando a Dios, ya que Él, ordinariamente, no acostumbra a dar la paciencia sin las tribulaciones, ni la humildad sin los desprecios. Lo mismo sucede con las demás virtudes, que sin duda se consiguen a través de las contrariedades. Estas contrariedades no son tanto más útiles y por lo tanto más preciosas y gratas. Cuanto más difíciles sean, pues cuanto más generosos y duros sean los esfuerzos que realizamos en esos casos, con mayor agilidad y prontitud nos abren el camino de la virtud. También hay que valorar y no dejar de ejercitar las ocasiones pequeñas, como una mirada o una palabra en contra de nuestra voluntad, ya que los actos que realizamos en esos casos, aunque menos intensos, son más frecuentes que los que ponemos por obra en las dificultades importantes. La segunda consideración, que ya hemos tocado antes, es que todas las cosas que nos suceden vienen de Dios para nuestro beneficio y provecho. Y aunque algunas de estas cosas, como son nuestras faltas o las ajenas, no se puede decir que vienen de Dios, que no quiere el pecado. En realidad vienen de Dios en cuanto que Él las permite y, aun pudiendo hacerlo, no las impide. Todas las aflicciones y penas que nos suceden, por nuestras culpas o por la maldad de otros, vienen de Dios y son de Dios porque intervienen ellas. Y lo que Él no querría que se hiciese por encerrar una deformación sumamente odiosa a sus ojos purísimos, quiere que lo suframos por ser ocasión de crecimiento en la virtud y por otras causas justas que nosotros desconocemos. Por eso, si estamos persuadidos de que el Señor quiere que soportemos gustosamente cualquier molestia, sea por nuestras malas acciones o por las de los demás, decir, como muchos dicen, para excusar su propia impaciencia que Dios no quiere y hasta aborrece las cosas defectuosas, no es más que cubrir la propia culpa con pretextos vanos y rechazar la cruz, pues lo que no podemos negar es que a Él le agrada que la llevemos. Por lo demás, creo que al Señor le agrada más que aceptemos esos sufrimientos que proceden de la maldad de los hombres, especialmente si antes han recibido de nosotros servicios y beneficios que las contrariedades debidas a otras circunstancias difíciles. Y eso porque ordinariamente la naturaleza soberbia se reprime más con aquellas que con éstas, pero también porque aceptándolas de buena gana, damos gusto y glorificamos plenamente a nuestro Dios, cooperando con Él en una cosa en la que resplandece, en grado sumo, su inefable bondad y omnipotencia, y que consiste en sacar del pestilente veneno de la maldad y el pecado el fruto precioso y sabroso de la virtud y el bien. Por eso debes saber que en cuanto el Señor nos ve deseosos y resueltos de veras a emplear todos nuestros esfuerzos como es debido para alcanzar una meta tan sublime, inmediatamente nos prepara el cáliz de las más fuertes tentaciones y de las ocasiones más duras, para que en su momento lo tomemos. Y nosotros, reconociendo en ello una muestra de su amor y una ocasión para nuestro propio bien, debemos recibirlo de buena gana, con los ojos cerrados y beberlo totalmente, hasta la última gota, con firmeza y prontitud, ya que se trata de una medicina preparada por una mano que no puede equivocarse, con ingredientes tanto más útiles para el alma, cuanto más amargos sean en sí mismos. Capítulo 39 Cómo practicar una misma virtud aprovechando diversas ocasiones Ya hemos visto cómo es más provechoso aplicarnos por algún tiempo a una sola virtud que a muchas juntas, y que las ocasiones que se encuentran, aunque sean diversas entre sí, sean de ordenar en base a ella. Considera ahora cómo se puede conseguir esto con gran facilidad. Puede suceder que en el mismo día y hasta en la misma hora nos reprendan por una acción buena, o que alguien murmure contra nosotros, que nos nieguen con dureza algún favor que hayamos pedido, o cualquier otra pequeña cosa, que piensen mal de nosotros sin razón, que nos sobrevenga algún dolor físico, que nos impongan alguna tarea pesada, que nos sirvan un plato mal sazonado, o que nos sucedan otras cosas más importantes y difíciles de aceptar, de las que está llena esta miserable vida humana. Aunque en todas estas ocasiones u otras parecidas puedas realizar diversos actos de virtud, ateniéndonos a la regla que te he mostrado, nos ejercitaremos con actos adecuados a la virtud sobre la que en ese momento estemos trabajando. Por ejemplo, si cuando se presentan esas ocasiones nos estamos ejercitando en la paciencia, realizaremos actos que nos ayuden a soportarlas de buena gana y con ánimo alegre. Si nuestro ejercicio está centrado en la humildad, en todas esas contrariedades, reconoceremos que somos dignos de todo mal. Si en la obediencia nos someteremos con prontitud a la voluntad de Dios y por agradarle a Él, porque Él así lo quiere, a las criaturas racionales e incluso a las inanimadas, de las que nos llegan esas contrariedades. Si nos estamos ejercitando en la pobreza, nos alegraremos de vernos desposeídos y privados de todo consuelo de este mundo, grande o pequeño. Si en la caridad realizaremos actos de amor al prójimo, como instrumento del bien que podemos adquirir y al Señor Dios como causa primordial y amorosa que envía o permite esos males para nuestro ejercicio y provecho espiritual. Por lo que hemos dicho sobre los diversos acontecimientos que pueden ocurrir diariamente, se comprende también cómo en ocasiones especiales de enfermedad o de alguna otra tribulación muy prolongadas, podemos ir realizando actos de la virtud que en ese momento estamos tratando de adquirir. Capítulo 40. Tiempo que debemos emplear en adquirir cada virtud. Signo de progreso. No me toca a mí determinar el tiempo que se ha de dedicar al ejercicio de cada virtud, ya que eso depende del estado y las necesidades de cada uno, del progreso que se va realizando en el camino del espíritu y del juicio de quien nos guía en ese camino. Pero, sin duda, si de veras nos aplicamos de esa forma y con esa solicitud de que hemos hablado, en pocas semanas avanzaremos muchísimo. Hay señal de progreso en la virtud cuando, en medio de la aridez, la oscuridad y las angustias, y en la privación de las consolaciones espirituales, se siguen realizando con firmeza los ejercicios de virtud. También es un indicio claro la oposición que, al realizarlos, nos ofrece la sensualidad. En la medida que ésta vaya perdiendo fuerzas, cabe pensar que se ha avanzado en la virtud. Por eso, el no encontrar oposición y rebeldía en la parte sensual e inferior, sobre todo en los asaltos repentinos e improvisos, será señal de que ya hemos conseguido la virtud. Y cuanta más presteza y gozo espiritual acompañen nuestros actos, tanto más podremos pensar que hemos progresado en ese ejercicio. Hay que advertir, sin embargo, que jamás debemos creer que podemos tener la certeza de ser poseedores de las virtudes, ni de haber vencido totalmente alguna pasión. Aunque, después de mucho tiempo y de muchas batallas, no sintamos ya sus estímulos, pues también aquí se puede insinuar la astuta acción del demonio y nuestra naturaleza inclinada al engaño. Por eso, a veces, debido a una soberbia encubierta, aparece como virtud lo que en realidad es vicio. Además, si tenemos en cuenta la perfección a la que Dios nos llama, aunque hayamos hecho mucho trecho en el camino de la virtud, tendremos que reconocer que ni siquiera hemos entrado en sus fronteras. Por eso tú, como luchador novato, como un niño reemprende tus ejercicios constantemente, como desde el principio, casi como si nada hubieras hecho anteriormente. Y recuerda que debes preocuparte más por avanzar en el camino de la virtud que por hacer un examen minucioso de tu progreso, ya que el Señor Dios, que es el único que conoce hasta el fondo nuestros corazones, a unos se lo da a conocer y a otros no, según vea que tal conocimiento producirá humillación no soberbia. Y como padre amoroso, a unos les evita el peligro y a los otros les ofrece la ocasión de crecer en la virtud. Por eso, aunque el alma no advierta su progreso, debe continuar con sus ejercicios y lo verá cuando el Señor quiera dárselo a conocer para mayor bien suyo. Fin.